ÚLTIMO MOMENTO Bot Marley se siente opacado por el diputado Portillo Señor Bot Marley, ¿usted me puede dar la opinión sobre el tema de la flor y el capullo? Yo no soy el indicado para hablar sobre este tema, men Y preguntarle al diputado Portillo, preguntarle a él Evidentemente eso se procesa Yo no conozco exactamente como tratan ellos de hacer la masa del estupefaciento Pero sí, se procesa, se hace una masa y empiezan por ese lado Para que pueda hacer inclusive el crash, crash, crash y todo este tipo de cosas Para nosotros el crash ¡Ya ampliaremos!